La Camada Infantil Cuba Tiene un reto que es terminar la cuadrilla completa danceros Con todos los cambios, moledines, tal y como no marca la danza La edad de sus pequeños oscila entre los 3 y 12 años Un fuerte aplauso para ellos Damos la bienvenida a la Camada Infantil Cuba con Etsy En la primaria Juan Guamalzi Inició con 11 parejas del tercer grado De la escuela primaria estatal Juan Guamalzi Al ver la aceptación de la comunidad escolar Se integraron más alumnos de la institución Por lo que se pidió el consentimiento del director de la escuela Para integrar la Camada de Payasos Coconés En el año 2011 se dio marca a esta camada Desde entonces se ha participado en el carnaval del municipio Actualmente cuenta con 60 parejas Gracias Camada Infantil Cuba con fe de Juan Guamalzi Camada Infantil Cuba con fe de Juan Guamalzi Nació en el año 2015 por la inquietud de los niños Por bailar las tradicionales cuadrillas Tiene este mismo año la primera vez que una camada infantil Hace su participación en el tradicional concurso de camadas Y en el desfile A los niños vistas de levita Y las niñas casas vestidas de colores alegres La camada tiene 13 años de vida Gracias Camada Planet 06 Camada Infantil Cuba con fe de Juan Guamalzi El 5 de septiembre de 1975 Turquia en la Escuela Preparatoria Federal Por la cooperación dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior Iniciando actividades en lo que fue La Casa de las Artesanías Sino años después incorporó al Colegio de Bachilleros Del Estado de Tascada Asignando el número 6 a CONTA Y es este año 2018 cuando se fortalece La iniciativa de los jóvenes estudiantes Que son dos años anteriores que tuvieron La idea de crear una camada de huevos Pero todo se quedó en el plantel Y este año con el apoyo del ingeniero Héctor Meraz Larraga Y los licenciados de Metro de Zahualcoyo Flores y Manuel Águila Flores Directivos del plantel Inician la gran aventura de participar Por vez primera en el evento Su subcultural más importante del año El carnaval que permite fortalecer Los lazos de unidad Proyectando su cultura Tradición La indumentaria La indumentaria Con la levita Torbete Castén Paraguas Incorporándose a los eventos Que están viviendo Como uno de los carnavales Más grandes del Estado de Tascada Desde San Bernardino Contra El municipio de Contra Que permite disfrutar Con foraz Esparcimiento Para la gran familia En esta ciudad En general Gracias 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 Continuamos con la camada Primera 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 Es una de las camadas Más antiguas Turquio hace más de 100 años En sus inicios Eran camadas conformadas Por hombres vestidos de mujer Fue en el año de 1973 Se integran las señoritas En sus inicios Contaba con 22 parejas Ha ido incrementando Y ha llegado a interrata Hasta 80 parejas Se ha destacado por ganar Los primeros lugares En el municipio Esta camada Se ha despedido Dos camadas Que actualmente existen La camada Vaya sus primera Y Flor de Primavera Gracias Gracias llamada rey de reyes Hace 50 años, en contra de Juan Guamansky, existía un rey y una reina en cada camada y eran los que encabezaban las camadas o los desfiles Cabe mencionar que los trajes son del tipo europeo del rey que encajaban con sus atuendos elegantes de la época de la realeza Esta camada nace en el año de 2014 participando en el concurso de carnaval contra 2018 Gracias Camada Cuba Grande En sus inicios eran parejas de hombres En los años 70 se da apertura a que las señoritas concursten En su inicio lo conformaban 70 parejas Tu primer lugar lo tuvo en el año de 1999 y en los últimos años se ha posicionado en los primeros lugares Gracias Camada Centro, Sección Séptima, Padrotes Camada Centro, Sección Séptima, Padrotes Mejor conocida como Camada Centro, Padrotes Es la camada con mayor historia conformada con parejas de puros hombres Los cuales, la mitad de ellos se disfrazan con levita o traje largo Torbete, casné o capa Sombrilla, máscara tallada de manera con rostro francés y castañuelas La otra mitad de hombres se disfrazan con ropa de mujer Formando así las parejas Fue en el año de 1971 Que decidieron invitar a señoritas a ser parte de la camada Y del concurso obteniendo así su primer lugar Fue en el mes de noviembre de 2017 Jefe Senado, 250 años Gracias Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Camada Nueva Centro! Esos bailes que se escuchen en todas las manos de las camadas Se forman en el año de 1998 perteneciente a la Fección Séptima En ese mismo año participan en el concurso de camadas Comenzó siendo una camada pequeña por hombres y mujeres Los hombres siempre han usado el traje tradicional de Catrín Las señoritas portan un vestido que cambia cada año y es elegida por las camitanas en curso Ha obtenido en tres ocasiones los primeros lugares en el concurso de carnaval Gracias Música Música Real Santipa. Inicia en el año 2010, en ese mismo año participa en el concurso por primera vez, se identifica por el lujo de su estuario y de su lanza. Ha participado a nivel estatal, obteniendo uno de los primeros lugares. A ver chicos, me están marcando. Camada sección segunda. Gracias. ¿Qué estoy grabando? Fundada en el año de 1970, participan en el mismo año en el concurso de carnaval. Es la única camada que preserva sus rasgos de mi gestión, ya que actualmente bailan parejas de hombres. En el año 2014 se llevó a cabo la conmemoración del centenario de la original y tradicional, camada sección segunda. Gracias. 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 carnaval de Contla, obteniendo el segundo lugar. En esta camada cuenta con treinta y un años de antigüedad. Sus parejas actualmente son de un caballero y una señorita. Destacan entre sus participantes en la ciudad de Puebla en el año dos mil dos en la Feria Prima México en el Albre en el Albur en el Albur en el Alburguerque, México, Estados Unidos en el año dos mil catorce en la Feria de Tlaxcala. Gracias. Cámara Centro Cuauhtémoc Música Música Gracias por ver el video. Tu nombre en Aguas significa a la orilla de los árboles o del bosque, date del siglo XIX y tiene sus inicios como integrantes a Puros Hombres. Hasta el año de 1980 se integran señoritas. En el año de 1993 participan en el Carnaval de Veracruz y en la feria del mismo Tejalapa, dejando en alto al estado de Tlaxcala y al municipio. Gracias. ¡Gracias! 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 Fue fundado en el año de 1939, camada perteneciente a la sección C prima. El nombre con tal que el idioma náhuatl significa lugar de alfareros, lo adquiere en los años 80. En el año de 1973 incluyeron señoritas de la misma sección y por primera vez participan en el concurso de camadas. ¡Gracias! Camada Soros Inicia en el 2004 Conformada por hombres, la vestimenta consta de camisa con reganes en las mangas Gapa, sombrero y antipasto Creado una representación al personaje interpretado por Antonio Banderas En la película Tesoro En el año 2015, tuvo su primera participación dentro del concurso de llamadas Gracias Camada Payazos Portenco Tiene su origen en el año de 1995, utilizando disfraces de la época de los 50 Cuando los jóvenes se disfrazaban de payazos, el vestuario consiste en un traje que tiene dos colores llamativos Que hace contraste, utiliza el máscara y una patocha que es un gorro en forma de cono y elaborada con papel El vestido de las señoritas es el color de los payazos Gracias Camada Centro Asatlan Esta camada data del siglo XIX, originaria de la sección cuarta de San José de Astalta Se funda en el año de 1971 Se reconoce la alegría, el color y la magia que transmitimos en nuestro baile Vestuarios de Catrín y señoritas vestidos con camión anualmente en el diseño Han obtenido primeros lugares en el concurso Gracias Camada Colhuacán Camada Colhuacán Sí, hasta ahorita Colhuacán Lugar de Estabios Nobles Se funda en el año de 1990 En este tiempo con un total de 30 parejas Fue en el año de 1991 que participa en el concurso de carnaval Obteniendo múltiples lugares En el año 2011 obtiene su primer lugar En el año 2015 participa en el programa del Estado de Tlaxcala Vivencias Culturales Gracias Camada Colhuacán Camada Colhuacán Turje entre los años 1894 y 1902 en el barrio de Nezahuala, actualmente perteneciente a la sección novena. Inició con 20 parejas, su vestuario, taco negro y amadorerita, torbete negro, panda en la cintura, pistón en el sorbete, casé bordado con rosas y tabeles, sombrilla negra y máscara de madera. En 1991 se integran mujeres y participan en el concurso de CONTA. Gracias. Camada flor de primavera. ¡Aplausos! 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 Juntada en el año de 1979, en el año de 1980 concursa por primera vez, ha obtenido primeros lugares. Esta camada nos ha sentido por sus coreografías distintas a las demás. Gracias. La camada pobre de arena. ¡Gracias! También denominada Ipan Shale en el idioma náhuatl, se originó en el año 2001 con un promedio de 50 parejas en su mayoría jóvenes. Su vestimenta de catrí con levita, máscara de madera, pantalón de casimil, torbete, zapatos negros, pistón característico de la camada, camisa, guantes y jazné de color blanco bordado en los diseños de la camada. El vestuario de las mujeres no está debilido, ya que se realizan cambios constantes. Gracias. Camada Pallazos Primera. ¡Gracias! 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 diseñan su propio vestuario y lo cambian cada año. Los hombres utilizan maquillaje de payaso en la cara. Gracias. Camada, cuatro rosas. La camada, cuatro rosas, fue fundada en el año de 2002. Tu nombre hace referencia a la cuadrilla de cuatro rosas. Es perteneciente a la comunidad de Gotlante, Patasco, y siendo la primera camada de esta misma, ya que contaba con un promedio de esta misma de 24 parejas en sus inicios, donde deciden ser parte del concurso de carnaval de Conta de Juan Juan Maxi. Gracias. Hemos presentado nuestras camadas más importantes del municipio de Conta de Juan Juan Maxi. Cabe destacar que en total son 28 camadas, 23 camadas de adultos y 5 infantiles. Así que, bueno, un total de 28 camadas en este gran festejo que es el carnaval Conta 2018. Continuamos con la presentación del cartel oficial del carnaval Conta 2018, a nombre de nuestra compañera Yasmín Serrano. Buenos días, tengan todos ustedes. Con el permiso del presidio y de todos los presentes, daré la descripción del cartel. En el fondo se puede apreciar el color morado. Este color tiene como característica la elegancia, creatividad dentro de lo que plasma, como la alegría, el color del carnaval. El matlalcuale, en el fondo, tiene como significado la identidad de los conclenses, ya que Conta de Juan Juan Maxi está situado en las bandas de la misma. Con letras de colores, Carnaval Conta 2018 muestra la diversidad cultural a la que pertenece el municipio, siendo así que en los días del carnaval se viste de colores dentro de cada una de las camadas que conforman esta gran celebración. La iglesia dentro de las letras que se pueden observar corresponde a la parroquia de San Bernardino de Ciena, dando a invitar a la población a conocer una de nuestras grandes riquezas culturales. Los papeles, lluvia de colores, camientan ya tan alegre el lugar donde se encuentran las camadas. El huehue es la descripción del carnaval, con las características de la máscara de madera, el sorbete, la sombrilla, el gasné con los colores que identifican a la mayoría de las camadas del municipio. En la parte inferior se puede observar camadas pertenecientes a este municipio, dando a conocer a los turistas la variedad con la que cuenta este gran concurso. Carnaval Conta 2018. Son de ritmo, color y tradición. Gracias. Gracias.